El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Firman acuerdo histórico Ucrania y la Unión Europea. El flamante presidente de Ucrania firmó este viernes un amplio pacto económico y político con la Unión Europea, acercando aún más su golpeada nación a la órbita europea a pesar de las protestas de Rusia, a pesar de los corajes de Putin, que por cierto advirtió sobre posibles sanciones comerciales. ¡Un gran día! Declaró el sonriente y flamante presidente ucraniano Petro Poroshenko ahí en Bruselas. Quizás, dijo, sea el día más importante para mi país desde que se independizó de la Unión Soviética en 1991, agregó. O sea, un día histórico. Y es que Rusia se opone a un mayor acercamiento entre Ucrania y la Unión Europea. Moscú está indignado cuando ve que se esfuma su influencia histórica sobre su vecino estratégico, al que considera no solamente un vecino estratégico en todos sentidos, sino además cuna del Estado ruso y de la cristiandad ortodoxa rusa, ni más ni menos. Les recuerdo que es el predecesor prorruso de Poroshenko, Víctor Yanukovych, se abstuvo de firmar este acuerdo en noviembre y desató todas las protestas que acabaron en sangre, que acabaron en guerra, que acabaron en lo que acabaron y que significaron su salida en febrero y significaron la intervención rusa y toda esta conflictiva que hoy vivimos en Europa del Este. Bien, me voy hasta Washington. Déjenme comentarle a ustedes que Estados Unidos suspende la fabricación de minas antipersonales. Sí, así como lo oye. Es algo muy importante. Quizá de las más graves crisis humanitarias que se han desatado en el mundo han sido por obra y gracia de las minas antipersonales. Y bueno, la buena noticia es que este viernes Estados Unidos anunció que no producirá más minas antipersona en el futuro y que tiene previsto adherirse al Tratado Internacional que prohíbe su uso. La Unión Americana recurrió a ellas por última vez durante la Guerra del Golfo de 1991. Un total de 70 millones de minas fueron destruidas por los 161 estados que ratificaron el tratado. Por cierto, le doy la noticia. En otras cosas, ya hay consensos en Europa. Ya hay nuevo líder para la Comisión Europea. Los mandatarios de la Unión Europea propusieron al exprimer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión Europea. Informó hoy el presidente del Consejo Europeo, Hermann Van Rompuy. Juncker, 59 años de edad, veterano de las instituciones europeas. Fue elegido a pesar de la férrea oposición de la Gran Bretaña y deberá ser ahora confirmado mediante un voto en el Parlamento Europeo. Y bueno, hablando de Europa, hay reacciones desde Italia muy curiosas. Muy severa sanción a Suárez. El defensa italiano Giorgio Cellini considera que Luis Suárez fue castigado con demasiada severidad por haberle mordido el hombro durante un encuentro en la Copa Mundial de Fútbol entre Italia y Uruguay. Y bueno, a lo mejor pensaría un partido de sanción. Si falló en un partido, pues que lo sancione en un partido. Pero no, Suárez fue suspendido de toda actividad futbolística y de todo estadio por cuatro meses, suspendido por nueve partidos internacionales con la selección uruguaya y además multado. O sea, le pasaron por encima. No albergo ningún sentimiento de alegría, venganza o enojo con Suárez por el incidente que ocurrió en la cancha y que ya pasó. Escribió Cellini ahí en su blog. Y bueno, yo creo que tiene toda la razón. Creo que la sanción fue demasiado severa. Aunque también nos ponemos a pensar y decimos tenía que ser ejemplar para que a nadie se le ocurran estos chistecitos en una Copa del Mundo como morder a un rival o un oponente. Pues si esto, esto es fútbol, ¿no? Es el espíritu deportivo el que está en juego. En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase claro e informado del mundo a través de bluereport.com.mx El Mundo desde México